Siempre me estoy moviendo realmente rápido y no suelo mirar atrás. Es por eso que no me siento y veo mis películas en una pantalla después de hacerlas. A veces pasan años antes de que me atreva a volver a ver una película de nuevo, y a veces cierro con el proyecto después de cinco minutos de verlo, apuntó Spielberg. No hace caso de críticas a lo largo de su carrera y a sus 71 años de edad. Steven Spielberg se ha vuelto inmune a las opiniones ajenas que lo tienen sin cuidado. En Ready Player One, su nueva película, un grupo de jugadores deben buscar pistas para hallar la fortuna del creador de una realidad virtual. Foto IMDb Estoy muy ocupado tanto en mi vida privada como en mi vida profesional, como para dedicar tiempo a preocuparme por el éxito o el fracaso. El director de Ready Player One, su nueva cinta con Olivia Kukiletit y Agroight, también habló acerca del tipo de proyectos que le gusta hacer. Ahora siento una responsabilidad más profunda de contar historias que tienen algún tipo de significado social. Si tengo la opción entre hacer una película que es 100% para la audiencia y una película que dice algo acerca del pasado, siempre elegiré la historia sobre la cultura popular, aun cuando Ready Player One es palomera, también tiene un significado social. Concluyó ¡Gracias!